¡Vamos! ¡Sí, sí señor! ¡Sí, sí señor! ¡Bien, bravo! ¡Arrancá cuando quieras, eh! ¡Buen miércoles! ¡Buen miércoles para todos! ¡Buen miércoles lleno de sorpresas! ¿Por qué? Porque por un lado, Cami se nos va nuevamente. ¿Cómo se va? Así que muy tristes. Se va a Europa. ¿Cuántas veces fueron ya? A España. No, no, esta es mi segunda vez, pero estoy muy triste de abandonar este equipo. Bueno, podés quedarte todavía, si no te fuiste. Sí, bueno, pero ya tengo el pasaje. Bueno, lo podés suspender, no pasa nada. Esa voz. Esa voz, ¿quién será? Esa voz. Esa voz. No descubrimos quién es. Es una persona que yo quiero mucho y admiro. Es un gran tipo, un gran compañero. Yo también admiro. Gran amigo. Lo quiero mucho. Muchas historias juntos. Muchos viajes. ¡Qué miedo! Les tiro la... Escuchame. Escuchame. Ahí le sale espectacular, miro. También tenemos un Rukenbole, señores. Rukenbole. Pero, gran momento. Tenemos tatuador. Sí, no, le iba a dejar un... Ahí está, Rukenbole. ¡Hola, Ruken! Va a estar haciendo dibujos, retratos, rostros, tatuajes, si hace falta. Así que está acá congeniando ahí con todas las pinturas. Va a ser algo... Tenemos arte en vivo. Tenemos arte en vivo, exacto. Y nos falta. De eso se trata el programa de hoy. Está, bueno, como siempre, Buda, querido. Gracias, Pancho. Crack, ídolo. Gracias. Una estrella del programa. Gustavo Pabá. Otra estrella del programa. Y ahora sí, ahora sí me paro y me siento para presentar al number one, Nazareno Mottola. ¡Bravo! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin vine! ¡Nazareno Mottola! ¿Cómo andas, mi amigo Pachu? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, un placer, como siempre. Igualmente. Buena gente. Y a Meli también. La conozco menos. ¿Meli? ¿Qué te estoy diciendo a Meli? Melina. Melina. No, es otra mina que está con Pablo. Esta es Camila. No, no, esa es la mate. ¿Pero por qué tengo con Melina? No sé. ¿Tenés cara de Melina? Camila. Pero, bueno. Ah, mi Melina. Ah, no te escuché. Camila. Pero te dije todo el día. Ah, no te escuché. Y no sé por qué. Bueno, nada. Electra me podés decir cualquier cosa. ¡Oh! Hotel, perfecto. Para los boliches. Para mentir. A partir de ahora voy a hablar todo el tiempo así ahora. Ah, la locución. La locución. Garpa, garpa. Si me voy a hablar así. Está Nachito también ya cortando mensajes. Bienvenido, Nacho. Con ese corte. El rato estaba vestido de... De Pluto. ¿Qué pasó? Lo veía Pato Dona que no encontraba la salida. Sí. Estaba medio clavado el Pato Dona. El Pato Dona estaba más duro que... Sí. Se había pegado dos escopetazos. Uno en cada napo se pegó. ¿Qué pasó? Es más, salió por el cabildo corriendo. Le está ganando el metrobús, compite. No le volvió el traje. No, no le volvió el traje puesto. Se tiró y con las alitas que tiene, las alitas cortas, llegó hasta abajo. No, estaba así. Aterrizó. En posición, viste, cuando arrancan los maratones. Ahí, toc. Y salió atrás el colectivo. Por eso nos demora más. Pero gracias a ustedes por estar ahí, al canal de Twitch y a toda la gente de YouTube que se está pegando acá en Luzu TV. Maravillados. Nosotros con una noche maravillosa, muchas sorpresas. No sé, acá hay una silla vacía. Upa. Me extraña. No sé qué pasa. Generalmente está Matrix. ¿Qué pasó? Maverick, que estuvo la semana pasada. Seguramente se fue a volar con tu madre. No, no pegó onda, ¿no? Sí, pasaron una noche muy fogosa. Bien. Bueno, después, si querés contar, contar. No, no, no quiero... Pero pegaron vuelos. Pegaron una buena volada de pájaro. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Este, yo no sé si... Me preocupa la silla. Sí, a ver, escuchame la música. A ver la música. A ver. Ah, la tengo, la tengo. Buenísima. ¿Cuánto hicieron? Tres. Dale, trape, los tubos. No. No. Chicos. Johnny Depp. ¿Quién es? Johnny. Ariel Fucheta. Johnny Depp. ¿Quién es Rafa? ¿Quién es Rafa? ¿Quién es Rafa? Johnny Depp. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Esa con una banana. ¿Qué tiene? Sí. Con Trabantina. Jack Sparrow. Wow. ¿Cómo estás? Muy buena la espada. Muy buena, muy buena el disfraz. Está re contento, Disney, con este... Con el gran... ¿Cómo estás? Estás igual. Mi cabajo no le... ¿Cómo andan? Bien, qué lindo tenerte. Qué lindo verlos a ustedes. Acercate, acercate el micrófono. Contanos qué es. ¿Cómo andan? ¿Qué te trae por acá? No, estamos publicitando la nueva peli. ¿Cuál es? La cuatro, ¿no? No, la seis. ¿Seis ya? Sí. Esta es la siete. Wow. ¿Cómo la siete? No, no, para mí no son muchas. No, cinco es seguro. Tiene que fijarse en el iPad, porque no se acuerda. ¿Piratas? El río de la Plata 7. Tomá. Tomá, ahí está. Tomá, te la tiro. Piratas del río de la Plata 7. Mirá, mirá cómo interpreta. Contame una cosa. Decime, siempre todas las piratas del Caribe, siempre hay un invitado, viste, te parece. Keith Richards apareció una vez. Sí, claro. Los Stones caracterizando a un pirata viejo. Al papá, a ser el papá de Johnny. Otra vez no me acuerdo. A mí hubo varios cameos así de figuras grosas. En esta, ¿quién están? Ahora estamos, tuvimos un problema con el Perla Negra. ¿Qué pasó? ¿No arrancas? No, se nos rompió el GPS. Y bueno, íbamos para el Caribe y terminamos acá en, por eso es... ¿Escobar, dónde? En Uruguay quedamos. Bueno, es lindo Uruguay. Uruguay corriente. O sea, no se hace acá la peli, se hace en Uruguay. Se hace en el Caribe. Y muchas películas, muchas series se están haciendo en Uruguay. Y ahí va a haber muchos cameos, va a haber mucha gente de Uruguay, de nuestro hermano país. Claro. Pero contame, ¿va a estar el Loco Bielsa o algo? Tienen el anotador, pero se lo tapa con... Sí, se lo tapa con todo. Con cosas, entonces lo puede leer. Está bien, ahí está. No, además hay mucha gente de Uruguay, ¿viste? De querer... Aprovechamos a la gente. Pasalo a Nasta, por ejemplo. Está, por ejemplo, Forlán. Forlán. Bueno, va a estar en la despedida de Maxi, ¿eh? También va a estar. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo también voy. ¿De qué hace Forlán? Se hace de uno de los... ¿Qué va a ser? De un pirata. No, pirata no. Tiene muy fachero. Me parece que da más para... Forlán. Bueno, pero le decía... Como organizador inglés. Sí. La brujita, ¿no le decían la bruja? No, no. ¿La bruja Forlán? No, Cachavacha. Pará, no le decían Cachavacha. Bueno, pero bueno. Cachavacha me daba bruja. Pará, no estuve mal, pará. No, no estuvo mal. Pará, ¿eh? No, no estuvo mal. No, no estuvo mal. La cachaca. La cachaca, no. Cachaca, 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 cachaca. No, esa no. La cachaca, el ritmo tropical. ¿Qué tiene que ver? Esa es la música. ¿Y qué más contamos? ¿El otro más? Bueno, mi Pepe Mujica. Un honor para nosotros. Ah, Pepe Mujica. ¿Qué va a ser? Va a ser de un bucanero. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué es un bucanero? No sé qué es un bucanero. Ah, Juliá. ¿Pero qué es? Solo que no la sabe ni él. Si te tiré eso es porque no la sabe ni él. ¿Qué es un bucanero? Quiero saber. ¿Vos acá tú, el hija de Dios? Pero decí. Yo conozco bucaquero. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es un corsario? Yo conozco bucaquero. ¿Y qué es bucaquero? Pero no. Butaquera. Sí, el tema de las cuantas. Claro. Bucanero, había un bolillo en Rosario buenísimo. Bucaneras son las que te pones las bolas. Sí, exacto. Debe ser el que las vende. Esas son las bucaneras. Mirá. Muy buenas. ¿Y qué son estos dos? Contame, ¿quién más? ¿Alguien más de Uruguay? ¿Quién cute? Sí. Nathio Oreiro. Nathio Oreiro, divino. Tengo un romance con ella. Está todo bien, ya está hablado con el mollo, no pasa nada. Micrófono. Sí, impresionante. Y bueno, un elenco muy surtido. Se piensa que tiene el labial, ¿viste? Sí, el de Britney. Qué chero. Bueno, y de ahí, bueno, después por ahí si llegamos vamos a estar en los carnavales. O ya estamos hablando de... ¿Y en qué llegaste acá? ¿En qué viniste? Acá que vine? Y andamos con el Perla Negra, el que acá en Puerto Madero. Lo dijo. No, ya sé, pero bueno, una cosa de dejar en el puerto, después de acá venir a Cabildo. Claro, claro, me lo tomé en serio. El que en Puerto Madero me tomé... ¿Sabés el guitarrista de Garrafa Raga también, ¿viste? Sí, sí, sí. Garrafa. Garrafa. Sí, no, es el rechipado. ¿Por qué haces con las mamás así? Porque tiene el movimiento. El movimiento de Johnny Depp. La onda Alice Cooper también. ¿Cómo es, cómo es? De Jack Sparrow. Mirá cómo se mueve. Mirá, mirá, mirá. Me parece el bajista de Metallica. Sí, sí, sí. Es rara la movilidad. Igual así hace el Spider-Man, ¿eh? Es buena camisa, me gusta. Es una onda Alan Faena. Es una camisa de Alan Faena. Sí, muy Alan Faena. Tenés razón, Pachum. Sí, sí, sí. Muy buena. Esta la uso en la peli, ¿no? Obviamente. Me viene con todo el traje original. Ok. ¿Y hasta cuándo te quedás? No, ya mañana tenemos que volver. A las 7 tenemos que empezar a grabar. Así que nos vamos en... Tiene la primera escena mañana. ¿Eh? La primera escena. No, esta ya creo que es una de las últimas ya. Ah, ya termina. Sí, ya, sí. En una semanita. ¿Cuántas escenas hicieron en la peli? En una... Y metimos 400 escenas en una semana. ¿400? Con un celular. No, la metemos. La graban con un celular. ¿Y cuánto dura la peli? ¿Tenés una idea, más o menos? Tres horas. Ah, tres horas. Sí, ahora se acostumbra. No, no. Hay mucho efecto. Usan mucho efecto. Verga negra, se llama. No se escuchó, ¿eh? No se escuchó. Ah, trajeron para pegarme, ¿no? Más que nada. Sí, sí, sí. Mucho, hace mucho, mucho, mucha espada, mucho cañonazo. Jack es porro, dicen acá. Jack es porro, ¿eh? Sí. Sí, sí, obvio, obvio. Escuchame una cosa. Bueno, Nasa. Sí, estoy tratando de encontrarle la vuelta a estas sillas gamer que no las entiendo si son para jorobados. ¿Sus qué? Sí. Porque no entro, me quedan grandes. Escuchame. Sí, de verdad. Y aparte me quedan los piecitos colgando, como los nenes, ¿viste? Claro. No sé cómo, la mentira, ¿viste? Son altas. El enorme Nazareno Mottola en el verano hizo el crucero del humor. El crucero del humor, claro. Muy buen barco. Yo vi una nave increíble. Sí, sí. Siete pisos. Sí, siete, ocho. Sí, perfecto. ¿Alguna anécdota, algo así? No hay mucho, la pasamos bien. Reme, reme. No, a la hora de comer. No, a la hora de comer. A la hora de comer se come muy bien, se come muy, pero muy bien. Después tuvimos un inconveniente porque yo pensé que era como todo libre. A eso, a eso. Claro, porque viste que tipo all inclusive. Sí, all inclusive. Y la verdad es que había que sacar un paquete y como yo soy medio colgado. ¿Qué paquete? Este. No, señal. No, pará. No, pará. Vos tenías que sacar. ¿Las hace? Sí, las hace siempre, por eso. Una vez que te toque. No, no, no. Ahí lo enseñó. Pará. Y bueno, había que comprar un pack de gaseosa, de bebidas, lo que sea. Y yo no me di cuenta. Y yo iba y me decían, dame la tarjeta. Sí, tú, tú. Y yo le daba la llave del habitación. Y cuando me bajé, bueno, quedé una cuenta. Lo que yo me enteré después, que cada vez que te pedían la tarjeta, se sumaba. Pero la verdad es que la pasamos muy bien. Qué bueno. Y bueno, estamos bien. Nos llevamos de nuevo. Es lindo la obra en el agua. Silvio Solván fue. Sí, fue Silvio Solván, Álvaro Navia, Vanina Escudero, y estuvo Gladys Florimonte. Divina, Gladys Divina. Me llamaron para hacer una comedia con Gladys. Escuchá. ¿Y Silvio qué tal? ¿Se lo andaba temprano? No, Silvio se la pasó, fue a descansar, él dijo. Porque hicimos dos funciones, hicimos en el teatro, que son increíbles, dentro del crucero. Hicimos dos funciones y después, bueno, juego con la gente y todo durante el día. Es el cofre de la felicidad, ¿no? Pero la realidad es que, nada, Silvio se la pasó como descansando en su camarote. Y nosotros, bien, la pasamos muy bien. Señores, señores, qué bueno que vamos a seguir con este tema. Hoy dibuja a Rukenbole en vivo, si lo quieren localizar. Una sorpresa, tienen que olvidar que está dibujando a Rukenbole. Si lo quieren enganchar en las redes, arroba Rukenbole. Eso solo, ¿no? Ok. Sí, Pachu. Pueden ir tirando al WhatsApp o a la gente de Twitch. Estaban hablando en X Video. ¿Qué está dibujando? Estaban viendo los goles del City. ¿Del City? Sí. 4-0, ¿no? 4-0, señor. Qué lindo. Campeón del City. Me disculpe Lautaro. No, no, obvio. Que gane el City, sí. ¿Te acordás cuando lo vimos? Lo conocimos, a Lautaro. Sí, a Lautaro. Pero sí, estábamos grabando un videoclip de una banda muy buena. Los Totoras. Los Totoras, sí. Y estaba Lautaro Martínez en el departamento en Puerto Madero. Todos hombres, así, grabando. Y digo, ¿sabes quién está? Ese va a ser un crack, le digo. Mirálo, va a ser crack. Ya pintaba crack. Guau, qué ojo. Estaba todavía en Racing. Sí, es verdad. Y luego este, fui sacando una foto, y no sé quién es, me dice. No, peor me lo hiciste. Cuéntala bien. No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Quién es el señor? Me dijo, delante de él. Ah, en la clásica, el macho. Clásica de posto. Pablo también hace eso. Me lo hizo como cuatro veces ya. Y yo lo miré y sabiendo que, claro, porque sabiendo que yo no sé de fútbol, imagino que viene por ahí. Sí, a ver, todavía no jugaba en la selección. No, no jugaba, no jugaba. En una figura en Racing. De hecho, todavía, fue antes del Mundial de Rusia, porque Voyquite va a ir a Rusia, después no terminó siendo, pero bueno, ahí me dijo Lautaro Martínez. Lo aman, lo aman en Italia. Impresionante. Qué golazo clavó el otro día, ¿no? Sobre la hora. Sí, sí. Realmente. De esos videos y de esas anécdotas tengo muchas. Después te voy a mostrar un video. Sí, tengo un video que si lo ves no lo podés creer. ¿Se puede mostrar? ¿Lo podemos ver? Sí, lo podemos ver si quieren. ¿Te lo paso? Sí, pasame. Mirá. El tema es así, me contratan para un casamiento. Sí. Ah, sí. ¿Lo tenés? No, pero mandámelo. Ah. Sí. Es espectacular. Quiero saber, quiero saber. Ahora lo vas a ver en vivo. ¿El de la sorpresa, esa que no sabían nada ustedes? No, no, en realidad me contratan y la realidad es que mi hijo, Débora, que es la chica que me vende. Sí, divina. Amiga mía. Me dice, mirá, me parece que es un futbolista que juega afuera. Le digo, mirá, no tengo idea. Y yo la verdad es que andaba con muchos laburos y todo, no le presté atención y bueno, pasó. Llegó el momento de la fiesta, me terminó enterando que era un jugador de River. Buena onda, un genio. La verdad que re buena gente. Y bueno, llego al lugar y cuando llego al lugar, obvio, había un montón. De jugadores. Entonces yo empiezo, hago como una recepción, que nos habíamos tratado para eso. Y bueno, empiezo como a jugar con uno, con uno, hasta que viene y me dice, mirá, Nasa, mirá, ese chico que le estás hablando es un crack el chabón, el River. Ella me lo tira a mí, que yo hacía 10 minutos que estaba hablando y no sabía quién era. Y empiezo a hacer un chiste, un chiste, un chiste y en imagen se ve a alguien más, que nunca lo registré. Pará. ¿Lo ver? Ahí me lo va a mandar. Pará, que lo estoy buscando, lo estoy buscando. Mientras tanto, le preguntamos a Johnny, ¿hacés eventos también? Sí, lo que pinte. Ok. Sí, sí, aprovechamos todo la volada. ¿El último? ¿El último? ¿El último, el último? El maquinista sabio hicimos uno, ahí en Ruta 26, ahí es donde están las tortillas, ¿viste? Lo pasa mucha gente, baja ahí, más que nada, lo va al sombrero, ¿viste? Sí, ¿qué tal la tortilla? A veces tengo ganas de parar y comer, porque lo veo a 7 y media de la mañana, están ahí calentitas. Muy ricas, muy buenas. ¿Fiesta de 15 hacés? ¿15 casamiento? ¿Cuánto es lo que pinte? ¿Naza, si tenés algo, decí a la chica que te vende? Ah, pará. Adentro. No, pero yo voy a hacer mi fiesta de 15, me gustaría ir contratando. ¿15 días que te vas a ir afuera? ¿15 de mi edad? Ah. No tuve fiesta de 15 yo. Ah, eso está bueno. No tuve. Traumas de la infancia, no tuve fiesta de 15. Eso está bueno. Es bueno, eso está bueno. ¿Podríamos hacer un día la fiesta de 15 de Cami? Sí, me encantaría. Porque no tuvo su fiesta y vendía con Pablo. Sí, y venimos, te hacemos un vestido y venimos todos de invitados, todo y hacemos caraboque, todo. Ay, me encanta. Porque aparte está grande el lugar, está buenísimo. Sí, me encanta. Tiene que ser un salón pet friendly. Sí, tiene que ser pet friendly para que vayan a todos los perros. Yo llevo la mía. Tengo la coronita que nunca me la pude poner. Ok, tomá de bastardo. Carne para todos y leche para todos. Bueno, bien. ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo que dice, va a haber en el cumple, ¿no? Eso es el audio que va a estar en el cumple. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo voy a entrar? Este, no sé. ¿Cómo? ¿Qué decía? Que no, ok. Carne para todos y leche para todos. Ok, señora. Bueno. Va a haber eso. Va a haber eso. Bueno. Bueno, sos. Carne para todos. Pero vos sos vegana. ¿Cómo? Vos sos vegana. Yo, vegetariana. Vegetariana. Me confundo, en serio, no la tengo clara. Pará. ¿Cuál es la diferencia? Vos comes... Sinojos. Ah, sinojos. No, pará. Sinojos es el... Sinojotas. El vegano. El bicho. Y el vegetariano come... El vegetariano come todo menos carne. Pescado, pollo. Claro. Eso come... Pero come huevo, come queso. A mí no me... No se me... No se me... El vegano no come queso. El vegano no come queso, no come huevo, no toma leche, no carne para todo. No come derivados. ¿Cómo te llegas a ser vegetariano en este caso? ¿De onda? Por amor a los animales. Ah, es por eso. No, y porque también yo vivo en el campo y en la ruta... Y se te acaba la comida rápida. No, y en la ruta realmente veo que pasan muchos camiones con las vacas arriba. Sí, no, es tremendo. Ah, ok, ok, ok. Me la pasé viendo eso y en un momento me traumé un poquito y... No, es verdad, eso es verdad. O sea, no ves una vaca y decís... Es una... No, no, porque siempre pregunto, no sé si es una cuestión de salud o... Vos sí vivís a carne, ¿no? Sí, hamburguesa. No, fuera de jodas. No, sí. Sí, soy bastante carnívoro. Igual estás impecable. Igual pequé. Yo asumo que pequé. Estuve cinco años sin comer. No le digas pequé a... No, bueno, bueno. Che, tampoco. Estuviste cinco años con qué. ¿Y en España qué pasa con eso? ¿Cómo? En España qué pasa... Tortilla... Pará, el jamón no lo probás. Ponele. Es de chancho. Yo no conozco Europa casi. El jamón crudo. El jamón crudo es como España, ¿no? ¿Y en Rusia? ¿Dónde pensabas que... ¿Viste Rusia? No, bueno, no, pero... Tenía que ir yo. Sí, estuve... En Rusia tenía que haber ido yo. ¿Dónde estuviste? ¿Estuviste en... En Rusia estuve, sí. Tenía que haber ido yo. Sí, claro. Sí. Te bajaron. Te bajaron. No sé quién eligió... Pendino. 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 Sí, creo que Pendino fue. Pendino le hizo la lista. Sí, hizo la lista a Pendino. ¿No fuiste vos? No. No me llevaron. No llevamos. No, pero... ¿No te llegó el mensaje de que tenías que ir? Nunca me llegó. ¿A confirmar? No tenía señal. No estaba con esto. No, nunca me llegó. Sí, sí, había... Tenía cargados los datos. Había un mensaje donde había mandado para... Había que ir primero y después... No, a mí me dijeron los que eligieron de sincronificar a la voz, Pichu, que... Todo bien, pero basta de cubrir Uruguay, ya está. Claro, no, no. Está muy bien. Lo habían tenido el otro día invitado. No necesitábamos un internacional. De un Jürgen Klisman ahí, un cervecero. Sí, para que... Pará, igual te comiste el de Brasil también. Pará, el de Brasil también. Tuviste todo. Pará, te fuiste y después de un momento te quisiste volver, te volviste y después te mandaron de nuevo. Bueno, a fines de semana, Brasil. El señor tuvo el privilegio de estar presente... Sí, señor. ...en el 7 a 1. El histórico 7 a 1. Vestido de Jürgen, arrancó y al tercer gol ya se cambió de Pachuc. No, porque me vieron, vieron que me estaba riendo, porque no lo podía creer, te juro. Que fue increíble. No lo podía creer. Que lo estaban cagando ahora en 5 minutos. Sí. Y lo miro al productor, a la cámara y digo, esto no es increíble. ¿Hijiste? Y me marcaron dos o tres, me hicieron así, me hicieron la... No, no. Entonces me fui sacando el bigote de a poco, la peluca. Qué mierda. Y me volví con la ropa, eso sí, no había llevado otra cosa. Claro. Pero bueno, eso es cosa que pasa. Mirá, ahí llegó, se va... Pulpex. El pulpo. El pulpo. De las personas más importantes. Apareció. No, todo bien, todo bien. Che, bueno, Rock and Volley en vivo, haciendo algo, una sorpresa para nosotros. Va medio lento, ¿eh? ¿Qué dibujarías vos, Pachu? ¿Vos qué dibujarías? Con suerte llegamos al final. ¿Qué dibujaría? La Copa del Mundo, ahora, no sé. ¿Sí? Sí, no sé. Cami, ¿y vos qué dibujarías? Flores. No. Mandalas. Mandalas con... Eh... Yo a Payu, lo dije. No. Iba a decir a Payu. Sí. ¿Por qué yo? Juanasa, que está invitado. Ahí está. Juanasa, que está invitado. Dibuja muy bien Rock and Volley, en serio. Eso no. Tremendo. A un Sugar Rally. Si hacemos al tiempo, Pachu lo dibujo a todos. ¡Ah! Todavía. Y por qué no lo tatuás a Pachu, ya que tatuó. ¿Tenés tatuaje vos, Pachu? ¿Eh? ¿Vos tenés tatuaje o no? No, me estuve por hacer uno muy pronto. ¿Sería? Sí. ¿Qué te lo habrá, Pachu? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Algo de Newgels? No, es como una... Son unos cuernos de... ¿Qué? Siguen llegando, siguen llegando... Sigue llegando hermosa. Gracias a Roxana Gimbal. ¡Ay, te vas! ¡Ay, qué genial! ¡Qué rico de mí! ¡Vamos, miren qué es esto! No tendremos al Pato Doral, pero tenemos... ¡Uy, las famosas canatitas! ¡Canatitas! Si querés un poquito... ¡Canatitas! ¡Canatitas! Si querés, para que se vean. Ah, ok, ok. Pero no quería que se vean. Si no, no llego de acá. No, perdón, perdón. Soy nuevo en esto. ¡Canatitas! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Los imanes, para que pongas en tu casa... La estufa. Exacto. Así que vamos a estar comiendo. Muchas gracias, Roxana Greenberg. Y a la gente, que te vamos a agradecer, mediante un video luego, y subiéndolo a nuestras redes, como corresponde. Sí, muy rico. Todo lo que quieran mandar, será bienvenido. Sí, claro. Se agradece y todo acá. Sí, se agradece. ¿Y se comparte también? Sí, obvio. Bueno, bueno, bueno. Pasale una servilletita. ¿Qué es una...? Son vegetarianas. Y ahí, mira, esa es de humita. Milanesa de humita. Milanesa de humita, sí. Esperá, una servilleta, Patsu. Esperá, está bien, que estamos en vivo. No podemos... Ah, estamos en vivo. Necesitamos algo repartiendo. Jack, mané... Ahí está, mané, Jack. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo empanada, Jack? ¿Cómo es empanada eso, Iba? ¿La probó? ¿La empanada? No, no, ya comí el catering ahí en el barco. Mirá, muchos más. ¡Ah! Ahí va, Nachi. Bien. Ese para mí... El relicé es que es para mí Granados, no para acá. Sí. Ah, ¿cómo va? ¿Cómo va esa vida de abuela? No, un cambio... Soy una abuela muy orgullosa. Muy joven. En un rato vamos a ver el fotito de... Sí, vamos a ver el fotito de... Es realmente muy hermoso. Benito. Benito Granados. Sí. Una emoción. Bien, qué lindo, qué lindo. Bienvenido, Benito, al mundo del... Decían que era parecido a vos, Patsu. Ah, ese chiste estúpido, siguen con eso. Atrasan, chicos. Es igual a Pachu, decía. Atrasan. Divino, divino. Todo lo mismo. Escuchame, bueno, ya que comés empanadas, vino el catering, ¿qué hay? No, somos de... Somos muy de olla en el barco. De olla. Mucha cacerola. ¿Y pescan ahí? Eso... Se pesca todo lo que se puede. Todo lo que se saca del mar. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Y va... Andamos por el mar, ¿viste? Sale de todo. Metemos casoncitos, la playa, metemos almeja. ¿El pulpo? El pulpo, el pulpo me da la gente. El pulpo, el pulpo Díaz. Pues yo no lo veo ni lo hago. Lo hacen los muchachos de la cocina. Yo lo como. La langosta también. Sí. Este, señores. Está el video de Nazareno. Ah, a ver a Nazareno. Contanos, Nazareno. Mucha, amigo. ¿Cómo era Nazareno? Contanos, Nazareno. ¿Cómo era Nazareno? ¿Cómo era Nazareno? Ah, bueno, pará, pará. Contanos, Nazareno. Pará, mandá el video, mandá el video. Me quedé trabado ahí. ¿Vamos al video? Vamos al video. El video de Nazareno, a ver lo que le pasó en un casamiento, según él, artístico. No está conectado. No está conectado. Ahí está conectado. No está conectado. Esto es tapa de todos los portales del espectáculo. Chico, viene con hambre. Con estrellas de River. Sí, sí, acá tendemos bien. Vamos a ver con quién estaba. Espera no salga el video. Ya se viene el video. No, 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 no. Pues acá lo registro o la pared. Para que la foto salga el video. Mirá como son este tarado. ¿Quién me lo mandó? Pará, y aparte la información me la habían tirado yo. Sí, sí, sí. Era divino. Era el casamiento de Manuel Mamana. ¿Cómo era que fiel me? Que hoy volvió a River. Sí, claro. Y jugaban en el ceniz, los tres. El ceniz de Rusia. De Rusia, claro. Uno y otro. Ya está, era eso. Era más que nada que no traigo el registro a la pared. Bueno, ahora vamos a venir a la pido haciendo. Está cada uno, ve, 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 ve. yo todo el tiempo hablo con trius y porque a mí me dijeron que trius y jugaba para todavía no estaba en la selección pero me pasan esas cosas les pasó que alguien les dio una información y fuiste la dijiste pues yo la hice siempre es a mí por ejemplo granados me dice esto es verde yo voy lo cuento esto es verde y me entero que no es así como no sabés qué color es el verde bueno pacho tiene una gran nosotros nos pasó con pablo un evento en ushuaia un beso grande a toda la gente de ushuaia que amo ushuaia los lugares preferidos que habíamos terminado un evento en un hotel muy lindo ahí arriba de todos había toda la bahía espectacular los cruceros una vista increíble estamos tomando una copa de vino un señor a hablarnos y está como siendo nosotros ya está sacamos la cumple sacamos fotos con todos estamos cansados viajamos hoy medio como decir bueno ya está señor ya está se podía retirar era el dueño del hotel no no soy el dueño del hotel no bueno y cambió la cambio siéntese 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 está gustavo paván también que ponchan mira muy bien no me quemé ese más que jack parro es jack daniel bueno pero no toma no toma ya de daniel no 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 porque no llega a tomar de las tres vaquitas no porque no le da presupuesto por eso no ni bebida blanca ni vino birra nada más buenas noches pacho buenas noches para todos tengo una pregunta para el saque esparrao este quería saber qué combustible usa el perla negra este como como mantiene la madera de del barco que sin duda el que anda en por por todos los hacianos del mundo este sin duda de saber este cómo tratarlo porque tiene la vestimenta de peter pan que no no se entiende mucho este nadie si está se hace fleta y eso que le trae unas cosas para acá para montevideo de buenos aires que está barato ahí se puede hacer este se puede hacer el negocio abrazo grande está muy bien el programa arriba la celeste vamos vamos a ver la andamos papi toda vela y la madera con cosas con barniz qué está diciendo como mantiene la madera claro está muy bien no esto es joda escuchame no te llamó masa para ir a tigre grabar en tigre ahí porque si por ahí por delta si quiere que vaya por ahí por lo del cot viste donde están ahí donde está danny pichín mandamos un beso y a zamora el intendente de tigre si aquí Ale Moyano si también Ale Moyano que es crack está ahí en 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 municipio en municipio si si mandamos gente muy querida este 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 la gente de la cama escribe ese cuando puedes mandarte un cuchar me no puede chicos me vengan a comer yo no vine de invitado vine a comer empanada aparte no lo ponche escuchame escuchame uno más y son cuatro empanadas pacho pacho soy el empanada cuatro te vine a visitar como está chorando acá a mi me gusta el otro la ratita ay mio mio ay no no tengo mucha onda tengo hambre chicos lo quería blanquear señor estarruque en bole ya en vivo ya personificándonos todos hay algo ya terminé dos ahhh a ver mentira los trajiste armados a ver a ver ya los trajiste en tu casa mentiroso tengo a matrix a ver matrix wow muy buen muy buen eso va un cuadro muy bien eso va un cuadro me parece pachino es re fácil es realmente increíble muy pachino de Niro también si haces una nariz grande y ya es madre y bueno tengo a Cami en uno de los personajes a ver Cami a ver Cami sorprendenos nah es muy bueno boludo muy bueno es de la chiepe parece los dientes que tarado los dientes son iguales chicos que personaje es los ojos que personaje es ese no no se la modelo la modelo el de Cami la que se lo define porque tenes dos ese es el que el audio de Karina Masoko que dice que le preguntan que te mandamos a tu casa están acá en Palermo en serio son muy buenas hay un tapersito ahora hacemos un story yo fui el video de Instagram eso quería decir hagamos un story no sé que vamos a decir un pano buenísimo mirá mirá como está dibujando muy buen plano mirá como está dibujando mirá 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 o sea que le mandas la foto y te hace el dibujo ahí se vio algo mirá mirá a ver para qué que era lo que ha dibujado Alberto Fernández no es que para acá no es quien ya sé ya sé quién es Freddy no 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 linterna verde linterna verde Donatello una de las torturas linterna verde lo vi lo viste que tenía acá el antifaz Betular parece no no este mirá es un crack un crack así que bueno manden mensajes llamados como este a ver ay mirá hola muchachos como están un saludo a NASA un crack el otro día vi un directo de o sea de los anteriores y escuché que Pacho le gustaba Leo Mattioli y me gustaría mandarle esta dedicatoria escuchen como haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo como haré para creer volvimos a haber comido tres para nada que nada terminó aún sigo vivo Dios más tío está muy bien muy bueno muy bueno soy fanático Leo gracias gracias por comer canatita que rico yo la última vez que comí canatita fue cuando me chocó una bicicleta muy bien muy bueno ese es el nivel es por ahí es por ahí es por ahí oye gustazo de saludarlos desde acá desde Chile a Yoko al invitado y perdón ¿quién es el vagabundo que está ahí al lado de ustedes vestido de pirata? saludos gracias vengan de Chile muy bien la gente de Chile lelele muy bien y a que parro y a que parro y a que parro que no ha visto de la tarde del Caribe hueón tiene pelo de moria si 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 yo iba a decir otra cosa escúchame ¿pasaporte o no tenés? pelo de concha no 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 van a echar no van a echar nunca se habla así ah se puede decir eso si 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 claro nosotros somos Heidi al lado de los demás nosotros somos Heidi no no yo no sé por eso es como un mundo nuevo se ponen dulce de leche algunos está bien se ponen dulce de leche la bubucela no no ya me voy a decir se ponen no ahí hablan ahí los que están acá trabajando los chicos se quedó muy bien ah pero ese es para la de las moscas el prueba no esa es otra cosa ah para darle sabor no no basta si si escuchen si Pacho que pasa no no el Cammy tiró unas cosas eh que pasó que tenés sorprendenos tiki toque no ah tenemos tenemos zarpada ratita zarpada ratita zarpada lo dejamos para después las 10 si después las 10 falta poco muy fuerte vamos a una insta granja insta granja los animalitos que le gusta a Cami Cami no dejá de comer presta atención porque vas a estar comentando el video pero no te comiste 4 empanadas esa es muy buena yo te voy a traer de cámara esa es muy buena esa es muy buena por eso voy a comer esta que no la voy a comer pero no vas a poder comentar el video no ahora presta atención ahí está primero vamos 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 instagram para todos los niños ahí viene ahí viene instagram animalitos buena dentadura eso iba a decir tiene muy buenos dientes muy buena muy buena que buen oído que tapo cantame lo que vos pacho si se asustó que pasa mira esos son los espejos que se acabó del cáncer se lo aguanta y este ahí está Pablo cantando una canción conmigo como el del ACC muy bueno que divino que hermoso buen oído otro lado cotorra muy bueno ay chicos me muero me muero me muero entras a tu casa y está el perro así no 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 me digas no esto que es para es igual es igual es el parro caso real chac el parro ay no 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 es el burrito de Shrek mirá pregúntame pregúntame él realmente tiene hambre no no lo mato es una perra de Pablo así son si si tengo un video para mandarte igual a esto no que no un golden golden como la mía si ama la laguna el tierra si si la tierra locos divinos uy este que hermoso gracias ok 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 tiene un collar ok dan miedo un poco esos perros eso le juega a NASA a la noche no voy a dar nombre se enojó se enojó claro no le tomen el perro es mi sección favorita no tenés ninguna mascota en un canario no no en el departamento no tengo mi perra que es una labradora que emberá satay con mi mamá claro claro si exacto pero no me acordaba vos tenés también perra si tengo una perra si una golden divina la sacás a pasear y eso no si a la noche cuando vuelvo como se llama Maddie Maddie con doble D y mis hijas lo eligieron y un argento no mis hijas lo eligieron porque estaban viendo una serie y era una bailarina no me acuerdo que serie era y la perra baila como en la serie si baila la tengo que llevar y hacer un lindo video si re con los nuestros si eso garpa una fiesta de perros como bonetes comida balanceada de arriba claro por eso digo pero que te pensás que el no altuvo bonetes corbatitas altuvo comida balanceada obvio que si yo te vi yo te vi con la bolsa así abrazada no la compré que bolsa que lo compras te la vas a subir yo te vi con la bolsa así abrazada sonorrible explica no porque si te vi con la bolsa no ojalá no 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 canjes de que tuviste yo quiero saber por ejemplo yo no tengo canje de nada no no sé no se acercan estas maravillas no alguna que otra cosa por ejemplo alguna peluquería te vi no la peluquería es un amigo si si se corta Pablo también en la misma no donde se corta que pelo tiene si bueno la barba no se que se corta si va a lo de Marcos eh lo de Marcos si lo de Marquito canje que tengo bueno estas empanadas que son muy ricas y pizzas de ahí de esta cadena que tiene locales en Zona Norte en San Isidro Tigre ¿pegaste viaje de canje? ¿vos Cami? sí ¿de canje? no no eh no el el avión el avión toda la estadía eh algún que otro hotel algunas comidas sí pero no tanto me pareció cuando hacemos un viaje claro Mike claro y le digo dame de tiempo porque estoy con mucho laburo es que también depende que te que al hotel o al lugar le guste tu contenido claro exacto claro claro pero si querés acá te gestionamos unos canjerolis locos bien perfecto no porque yo no sé por ejemplo no sé que hola que tal eh quiero empanadas gratis ¿sería el canje? yo nunca lo pedí te los ofrecen pero te los ofrecen o sea te lo van ofreciendo yo nunca lo pedí quiere decir que nadie está interesado en mí ok perfecto no 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 yo tampoco lo pedí ahí te das cuenta que no esto me lo mandan me lo mandan de onda y son divinos yo por ejemplo quiero pintar mi departamento y me da vergüenza entonces voy y compro la pintura derecho ahora se lo hace todo el mundo así tiene que ser ¿eh? así tiene que ser bueno pero digo yo también quiero ser como nosotros mira los chicos por lo menos tiene que generar contenido eso es lo principal no hermano va a pegar un canje con todo si re ahora necesitas pintura si tenés un tacho acá se acabó de abajo necesitas pintura pintura ahí va necesitas pintura claro ah viste que hubo un tema con eso tenés que decirlo ¿qué pasó con el colado? vos que estás en el espectáculo ¿qué pasó con el colado Oliverman? con el colado Oliverman que escrachó a una heladería y le salió muy mal porque la heladería mostró el mensaje en el que le decían que no le iban a dar canje cuando él pedía entonces dijo bueno no me dan canje toma muestro que el helado como que vino claro y eso es mentira porque yo a mí me dijeron que le habían dado todos los gustos bueno un tipo que habla mal de la selección yo voy a comprar helados mucho si exacto habló mal de Messi habló mal de Caloni si ahí tenés no te tengo la en el cuadernito los que te sirven los que preparan el helado el envío lo pesan siempre le están pesando claro aparte porque te que hiciste magia vos sabrás de magia que hiciste chicos yo a mi se están frías yo hace media hora que tengo acá se me perió si yo estoy mirada con la cosa fría bueno podemos poner un video si de la ratita de la ratita dale no pasemos la ratita lo pedís lo tenés la ratita la ratita lo más joven mientras agarra este me voy a mordiendo barquina si amable ahí va ahí va aniversario me voy a miedo vamos a tres años de la ratita me voy a miedo ponelo un chalo no porque el otro día tuve dos problemas si no vino el otro día no vino claro viste que no vine bueno porque resulta que así estaba en el supermercado y estaba ahí en el supermercado y de repente estaba haciendo la cola y de repente y de repente alguien me choca y no sé qué pasó y cuando salgo miro la cuenta ¿sabés que me di cuenta? ¿qué? que me había colado un desodorante vamos afuera afuera chalo chenique no se entendió bien chenique 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 no porque se me coló y me la cobraron a mi bueno resulta que así tengo un autito lo vi autito blanco si venía con el autito blanco modelo 79 si y de repente uno que me quiere chocar no ay me dio mierda ahí nomás entonces de repente voy así yo me paso en mi casa llego por ejemplo no sé San Cristóbal por ahí y de repente me doy cuenta que otra vez me aparece y me quiere chocar y yo que hice se le den más fuerte y llego de repente ahí viste ese caminito que está todo de colores y de repente siento que me hace así de atrás vos podés creer que me la puso en la boca el cuchillo el cuchillo no se le den más el cuchillo desde Palermo no 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 viene a denunciar de que ha sido estafada por el cabalero mucha pintura tenía ahí me da un miedo de contarle cuéntelo si esta se contiene la producción no con la contiene rata que cera estuve compuesta estuve vomitando tensión ¿qué le pasó ratita? rata que cera estuve vomitando todo en serio los nervios esos son los nervios yo estaba caminando en la calle y de repente estaba parando las tiras y me lo encuentro y él me dice eh ratita yo te miré el chico de Ficcabi y yo digo ay gracias querés una foto y me dice no yo tengo quesito me dijo ¿qué? ¿qué serio? ¿qué te vas a creer? y me dice acá tengo quesito y no era quesito era ricota y yo me di cuenta en tu cara Brad Pitt pero no teníamos tambor yo no tomaba el dicho yo no fui yo no escribí esa no mía no es mi anamí el contrato no porque tengo como una costume desde chiquitita ya que cuando yo empecé cuando mi mamá ya no me daba más la tequita ahí yo empecé a tomar en copa en una copa más barata y en una que era más cara y a la hora elegía mucho para la leche yo creo que me daba cuenta cuando lo decía y se lo que he dedicado al verdulero que se enojado ¿a quién? a un verdulero ¿por qué? ¿por qué? porque el otro día le pedí que me separara la verdura de la fruta y vas a ver que me puso los huevos arriba de la pera a ti que pagamos el viejo tráeme la cuenta tremendo maravilloso por ahí cuando los contaba me daba cuenta que era muy fuerte yo decía ¿cómo nos echaron? en serio yo creo que nos echaron a fin de cuentas nos echaron se cumplió es otro humor distinto a lo de la peña por ejemplo ahora igual se dieron cuenta que es muy la cantidad de gente que quiere que vuelva si no esto tiene muchísimas visualizaciones no es que quedó en el tiempo sigue dando vuelta bueno ahora con el audio que mandaron que el de no me quemes lo hicimos en el 2019 prácticamente si 2019 y como que resurgió ahora con el tema de las redes sociales y encontramos cosas que por ahí nos olvidamos tal cual tal cual si a mi me dicen acá rato no me quemes no me quemes bueno a mi también me dicen pacho vení la casita que hermoso programa viste de verdad y vos te vas claro no no 5 edificios viajamos como viajamos en nosotros la otra vez que nos invitaron no la verdad que no viajamos en business y la verdad me parece cualquiera que te parece cualquiera yo quiero viajar en business también nunca viajaste en business no en tristeza yo con el tamaño que tengo me da igual porque es la misma butaca para mi claro no no está bueno está bueno a mi me choca a mi al revés me chocan las piernas con el de adelante con el asiento de adelante claro porque vos sos muy alta si claro a mi me sobra el lugar y todo así voy claro el tema es a mi me gusta el pasillo igual que el pasillo cuando te dormís siempre pasa uno y te pega viste te toca el pie te toca la cabeza que bueno mira como va pacho mira que bueno muy bueno contorsionista tengo un circo estoy viendo Jack Sparrow canjealo Cami como lo canjeo lo pido ahora a ver si me lo da en vivo en vivo pedilo en vivo en esta noche de invierno a las 22 horas no es invierno otoño estamos en otoño así no lo va a conseguir no obvio pero por eso digo porque yo de paso aprendo o sea hola que tal hola soy Electra como andan todo bien en esta noche de otoño aquí en pacho streetmaster quiero pedir no quiero viajar en turista no quiero no quiero no me lo merezco quiero viajar te van a mandar al fondo la bodega al lado del baño parada pero vos te quieres ofrecer un par de historias es que decime no sin nombrarla que línea es de bandera nacional si ok hay una sola no es muy difícil se viene mucho contenido de aeropuerto el lunes ojo bueno hablar con alguien de la cámpora no se para que manden exacto claro el aeropuerto argentino va a mostrar como es el aeropuerto pará pero no vas a trabajar voy a trabajar para este programa ah vas a hacer contenido para este programa si ok ¿sabes quien viene cuando se vaya quien viene te morís hay fila hay fila escucha pará y tiene vuelta o sea porque viste que siempre te dicen no no anda tranquilo no pasa nada nosotros nos arreglamos y después cuando volvés te dicen mirá el programa mutó en este tiempo que no tuviste y estamos pensando en otra cosa y vamos a hacer dos veces por semana te llamamos pasa o sea vos te pasó no sé si me pasó tan así pero creo que en algún punto queremos dar un cambio de estética del programa vamos a darle una vuelta al programa no va a pasar eso no chicos estamos pensando en otro perfil te dicen sí estábamos buscando otra cosa no sé no avisaste que viajabas así que lo vamos a evaluar sí avisé y tengo los mensajes para mostrar tengo acá ahí está sé como la heladería yo borro los chat un hombre educado borra los chat tengo los mensajes con Gustavo Pagan donde le digo que antes de empezar el programa tenía los pasajes no los leyó no leí obvio y yo tengo muchos perfiles tengo este muy bien ese en primera con ese no con ese en primera no subís ¿por qué? ninguno me festeja no hay perfiles buenos y perfiles bien 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 tenemos audios me parece tenemos audios sí señores Nachito me dice que hay audios mira Rukenbole te doy hasta que dejes de dibujar bueno esa parece que está dibujando y pintaron las minas lo agarra lo agarra yo también tapa el teléfono yo también tapa el teléfono que se te va a mandar no se ve nada no se ve nada ¿cómo? ¿le puedo mandar un beso Pachu? sí a la Bane que acaba de mandar el mensaje a la señora la Bane una genia te amo beso enorme gracias Bane hola loquitos Pachu y Nasa cada vez que el Buda los poncha comiendo el verdadero no me quemes entra en todo gracias a Dios es buenísimo gracias un beso enorme ¿qué haces Pachu? todo bien le mandamos un saludo muy grande a Rukenbole de parte de Maxi todas las familias Maxi y Rukenbole te mando un gran abrazo te mando un abrazo Rukenbole buenas noches soy un perro el último estuvo muy bien me encantó el primero estuvo bien el segundo parece que no se lo apuñaló este mi amigo es el hombre de las mil voces ¿lo conocés? de Don Torcuato el hombre de las mil voces quiere venir ah sí lo conocés sí claro yo le puse el nombre ese claro Sebastiánoni que sigue que juega el gol y todo sí hace poco le puso el nombre quiere venir quiere venir el cierre el cierre hace el cierre sí es muy bueno ya que es perro haciendo sonidos con la boca sí a ver sí pedile Pachu un asno un bug muy bueno está muy bien una siambretta 250 arrancando en baja pero está tirando cambios en la siambretta tiene más cambios que la propia siambretta tiene tres cambios la siambretta ¿cuántos cambios tiró? tres le metió demasiado cambios escuchame el espante el espante asiático ¿cuál? el espante asiático está por la india hacen ruido con las orejas ¿cómo hacen? no, no, no no grito con las orejas con las orejas pero tiran agua más que nada mueven la cola tiran agua más que nada no hablas son mudo un chimpancé un chimpancé en celo en celo ¿qué es el de los tres chiflados? o sea es Curly bueno chicos ayúdame no, pero está bien está bien escuchame ¿te llamaron NASA de polémica? no, no te pregunto en serio no no, no por lo menos hasta ahora bueno ¿a vos te llamaron? ¿te llamaron a vos también? no, no todas las preguntas que hacen mucho todos dicen que no no, es que no te diría no, te pregunto no, no, no esta Marcela Tiner va a conducir sí, va a conducir va a estar alfa no de siempre va a estar alfa alfa también va a estar alfa la podemos traer un día acá vos hay que pagar ¿cómo es? alfa te cobra no, no te liberes los invitados o sea, me invitaron porque soy gratis por eso o sea por eso aquí quedó claro eso es un genio eso es un campeón hoy te voy a dejar ganar nosotros traemos amigos sí, claro nos traemos gente es verdad amigos mejor familia la familia claro un día vamos a entrar al Chiqui Tapia vamos a organizar para traerlo es más te pagamos con empanadas excelente me voy a llevar me voy a llevar un par ¿te cenás que no? yo voy a tener toda la semana dejemos alguna para hacer el video claro ¿hay que hacer un video? sí, hay que agradecer de alguna manera todos se agradecen ah, pero por eso pero no lo hicieron antes del video no ok señores audios buenas ¿cómo va? un saludo a todos habla Alejo le puedo pedir a quien dibuja algo de Das Punk que esta semana está sacando cosas como loco Das Punk saca cosas un tema de Das Punk saca tema nuevo Das Punk saca como unos inéditos ah, mirá como unos demos bien, no sabía hay que primir todavía si quedó un poquito de jugo con los cascos igual no le fue tan mal no, no, obvio me gustaba el video ese que estás en todo tipo con los cascos divinos vos fuiste de Das Punk a unos premios Gardel sí y presentaron con Pichu 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 y vos sí, sí, sí era la onda porque nos pasaron eso ojo, no es que nosotros elegimos sino que no tienen que venir y entregar un premio Gardel y entrar de Das Punk a un casco nos sacamos los cascos y eran ustedes Pichu y yo ahora te reemplazaron por Wanda y Julieta Pollo mirá es una dupla que de música están del mundo de la música estuvieron en los Gardel sí, son del mundo de la música sí, sí, sí deben estar haciendo por ahí un CD y capaz que ya vendió la preventa superó las ventas letras de elegante ojo ojo estuvo nuestro jefe Nicolás Soquiatto conduciendo ah, claro claro Iván de Pineda yo lo vi en una foto con Iván de Pineda ¿dónde se hicieron? en el Movistar en el Movistar Arena no se puede ser la marca no se puede ser la marca censurarte censurarte en la arena sin celular en la arena sin celular en la arena sin celular 20 años en la arena sin celular de la compañía telefónica para ustedes ahora, 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 ahora habilitamos ¿cómo anda la gente? ¿cómo estás? una consulta para Jack Sparrow me gustaría saber cómo hace para comer la anguila si la come sin las manos un abrazo ¿cómo la como o cómo la pesco? habla dos cosas dijo cómo la comía primero cómo la pesco metés el dedo en el agujero en el hoyo en la tierra en la cueva de la anguila en el ocote no en el barro no Gustavo creí que era no, no se libera porque se va están hablando de diferente anguila es otra especie como sabe que se va la Europa tira ya la 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 salen al costado de la zanja del agua tienen ahí la o sea está la zanja y está la cueva y está la anguila o sea y la anguila o sea y el agujero y el agujero colás el dedo en el buraco ahí donde está la anguila ok tiene dientes la anguila y te chupa chupa y cuando chupa vos tenés que hacer con el dedo ahí tiki y tirás la anguila mamona si la anguila yo la saco con el dedo otra gente y después para comerla la puede hacer con razón el otro día había un tipo al lado en una zanja lo vi que estaba apoyado así que ponía y escuchaba y como lo hacés estaba pescando anguila se ve que estaría pescando anguila ahora me doy cuenta lo que estaba haciendo como lo hacés abrís al guiome le limpiás todo todas las vísceras todo y después la cortás la picoteás a un sartén salteada con cebolla con morroncito bajo sal aceite de limón donde está saliendo la anguila ahora sale mucho por maquinista sabio blog y bancalari como se le migran los personajes ahora está en matrix pero Jack Sparrow no conoce un maquinista sabio vino de allá de Estados Unidos no está no está en rol no está en personaje se le va maverick no está no está cerca maverick maverick yo lo quería rasgar a Sparrow para igual yo vine por otro personaje contanos contanos no tengas vergüenza no 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 pero digo ¿por qué viniste? para ¿eh? ¿por qué viniste? porque yo quiero que lo haga pero que lo haga como tiene que ser yo quiero ver a Nito Atrasa Nito Atrasa me parece que es el mejor personaje Nito Atrasa Nito Atrasa Nito Atrasa no tiene huevo no puedo presentar el video como son Cagol no 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 son Cagol son Cagol hay que hacer las cosas no hay mucho frío hay que hacer las cosas no chicos ahí va hay que hacer chicos Nito Atrasa Nito Atrasa Nito Atrasa ¿sabe lo que le pasó? ¿qué le pasó? se arrepintió no no me arrepentí este no 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 me sentí un poco aislado allá ¿pero yo te ayudo porque vamos todos para allá? Lo hacemos de público. No, 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 no. ¡Chocador, chocador, 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 chocador! ¿A quién quiere la gente? ¿A? ¿A Nito Atraza? Aparte la gente lo está bien. ¿A qué le vamos ahora de la gente? ¡Nito Atraza! ¡Nito Atraza! ¡Chocador, chocador, chocador! ¿Hay videos? ¿Hay videos? No. No, hay Nito Atraza. Pero si Nito Atraza cuenta chiste, ¿qué quiere decir? No, pero presentes videos también de chiste. Pero nosotros podemos ir a sentarnos allá tipo tribuna. ¿Viste zarpados que están en las redes? Podemos hacer de compañía allá. ¡Sí, un paio! No son de ahora, no estoy hablando de... No, no, no hay que preparar las cosas, no hay dinero así. No soy como... Bueno, si querés charlamos un rato acá nosotros mientras buscas. Sergio Bonal, todos los grandes contadores de cuentos que tienen memorizado. Vos podés hacer. Es un arte contar chiste, ¿eh? Exacto. Pará, ¿Yurgen está a la altura de Nito Atraza? Sí, Ré. Era otra época, pero no tengo la ropa de Nostra, ¿yurgen tampoco? Va a venir cuando quieran. ¿Y Nito un llamado telefónico de Nito Atraza tampoco? ¿Un llamado? ¡Cagón, su cagón! ¡Cagón, su cagón! Yo vine porque a mí me dijeron, no, sí, va a ser Nito Atraza. Dije, bueno, dale, voy. De una. Me parece el mejor personaje. Es buenísimo. Te gusta. Buenísimo. Lo dice verdad, lo dice verdad. Pará, de verdad. Muy bueno. Bueno, gracias. Pero no, no... Pero lo quiero ver. No, vos lo ves como decís, te hacés la ratita. Ahí me falta el traje, me falta la naricita. ¿Lo hizo él? Sí. Yo lo hice. No. Ya, ya, ratita. Ay, me da un miedo. Listo. Dale, por favor, por favor, Pacho. A ver, te conté un chiste, ratita. Sí, mirá, resulta que había, preste atención, es para usar la imaginación. Sí. Había una niña y un nene, de chiquitito, todos los domingos iban a comer sándwich de pollo a la plaza, todos los domingos. Y fueron pasando de chiquitito, ¿viste? Y cuando fue pasando el tiempo, un día el niño sacó un sándwich de pollo y la niña sacó un sándwich de milanesa. ¡Guarda! Y entonces, automáticamente, el niñito le preguntó, dice, ¿qué te pasa? Dice, ¿no te gusta más el sándwich de pollo? Dice, sí, el sándwich de pollo me encanta, pero de tanto comer pollo me están saliendo plumitas. ¿Cómo plumitas? Dice, sí, mirá. La niña se baja la bombacha, el niño me dice, es verdad, te están saliendo plumitas. Y así fue pasando el tiempo y pasaron como dos, tres años y ella comía sándwich de milanesa y el niño sándwich de pollo. Hasta que un domingo ella saca un sándwich de milanesa y el niño también sacó un sándwich de milanesa. ¿Qué pasó? Automáticamente la niña estaba sorprendida y le pregunta, dice, ¿qué pasa? ¿No te gusta más el sándwich de pollo? Dice, sí, el sándwich de pollo. Dice, niño, me encanta, pero de tanto comer pollo me están saliendo plumitas. ¿Cómo plumitas? Dice, sí, mirá. Se baja los calzones, la nena los mira y dice, ah, pero no son los plumitas, te salió el cogote y los menudo. No, ahora quiero ver a Nito Atraza. O sea, listo, sos cagón, sos cagón, sos cagón, sos cagón. ¿Cuándo lo vas a hacer? El lunes, el lunes, el lunes, el lunes yo vengo, solamente vengo a mirar, me paro ahí atrás, no te voy a salir acá, me paro ahí. ¿El lunes? Miren, con la ropa, con todo, peluca, todo. Yo el lunes vengo acá. Para mí lo tenés que hacer hoy. ¿Lo sellás? Está grabado. Lo selló, acá está. Ponchate, ponchate ahora, ponchate vos y contanos qué te parece el chiste de ratita. No, ponchate ahora, ponchate. Muy bueno, una delicia. Es un horario jodido, convengamos que contemos de esa gente. Estamos comiendo con la gente también. La gente está en su pesa. Me lo hiciste contar de rata. Pierde un poco la gracia porque no eres el chiste de cara a rata. Pero yo no soy cagón como vos, entonces lo conté. Hay que hacerlo, pum, fuimos, para adelante, listo, perfecto. Nito Atraza, un chiste, Nito Atraza, uno. Te dijo cagón. Yo no sé cómo me permite esto, te llamo Pacho Stream Master. Sí, está igual. No, también, mira que está caliente. Te dijo conquita. Está como cuando lo atacaba el Rebo 4. No, si no, no soy cagón. No quiero decirte la palabra que te tenía que decir. No, no, se va, no, no, mi loco. No, 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 no. Te parto el micrófono en la cabeza. Chicos. ¿Cómo va, Rugemole? Vamos al estudio 2. Vamos a ver con Rugemole. ¿Qué? Mirá. ¿Por esto? Tapá, tapá. Muy bien. Tapá el teléfono. El negro la vi. Va bien. Tengo más dibujos. Oh. A ver. Ah, pará. ¿Quién es Donatello? A ver, a ver, a ver. La tortuga anilla. Vamos a ver, ya hizo más dibujos. Vamos a ver con qué nos sorprende Rugemole. Arroba Rugemole. Ahí está. Ah, rugemole. Vamos a ver con qué nos sorprende. Ojo del paquete. Tengo a Peter. Muy bueno. Pará, muy bien. Un cacho rubio parece. Muy bueno. ¿Qué me dices? Muy bueno. El otro día hicimos un show con Peña. ¿En serio? Sí. Mirá. Sí. Don Juan Araujo. Araujo, grande y peludo. Qué crack. Qué jugador. Lo extrañamos, ¿eh? Lo extrañamos mucho. ¿Entonces eso los hizo ahora? Sí, rápido. No, uno para... Dos años los hizo. Tengo uno para el invitado. A ver, que me... Muy bueno, pará. Muy bueno. Me lo voy a llevar eso. Qué buenísimo. Muy bueno. Igual, ¿eh? Igual. No me quedé rápido. Uno del jefe. Ya. Esa. Se lo vamos a dejar acá. Sí. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, uno de... De Bush. 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 Igual. Muy bueno. Muy bien. ¿Por qué se ríe? La sonrisa. Bueno, el último... Ahí. Ay, canchero. Muy bien. Hasta parece que no tenés Botox ahí. Verá, Richard. No se no tiene. No se no tiene. La puta que te parió. No uso Botox. Córtela. Allá fue un programa también de gente. ¿Tenés Botox? No, no tengo Botox. Natural, natural. Natural, natural. Te tenés no vestiño. De lente, ¿no? De lente. Todos te copian a vos. No. Sí, hay varios que tienen ahora el look. El color de pelo. Se ha puesto de moda el canoso. Sí. El canoso garpa. El canoso garpa. La cana garpa. La cana. Es la cana, ¿no? Es la cana. La cana no va a esperar a salir. Para mí, los hombres que se detiñen no lo voy a entender nunca, porque la cana, a la mayoría de las mujeres, díganme si no estoy en lo cierto, les gustan las canas. ¿Y con qué tiene que ver? Perdón, ¿eh? Sí. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con la edad? Porque el que tiene canas, o por una cuestión de imagen. No, no. Para mí es de imagen, ¿eh? De imagen. Solo imagen. Ahí también, a mí me gusta las mujeres canosas, me gustan. Hay un montón también. ¿Te gusta Viviana? La señora de Keanu Rick tiene el cana. ¿Viste? Sí, sí, sí. El pelo así, canoso. Me gusta cómo queda. Queda muy linda. Hay un montón de mujeres. Y también está de moda entre mujeres. La peleretti también tiene canas. Ah, esa no la vi. Sí, se ha puesto de moda. Ay, 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 cuidado. Se cayó, Gustavo. Casi se cae la cámara. Menos mal. ¿Está vivo, Gustavo? Sí. Ahí se vio el pie. Sí, tal, a ver. Saliendo de Gustavo. No, porque me quedé con lo de la cana. Es buena. Yo me estaba por teñir. ¿Vos te teñiste alguna vez, Pachu? Me teñí para bañeros. Me acuerdo. Para bañeros, sí. ¿Pero por qué? Porque me lo pidió el director. No sé si le parecía que daba viejo. Y esto estoy hablando hace cuánto. La última. Ocho años. Sí, 2015, me parece. No, la última. Ustedes estaban grabando a Daniel y yo estaba conociendo a Pablo. Qué bueno. Por eso, ¿cuánto hace? No, fue el 2015. No te enojes. O sea, digo. No, no, estoy contenta. Porque hiciste 2015 y me pareció mucho tiempo. ¿Mucho? O sea, ¿menos? Es menos, es menos. No, me parece que fue el Mundial de Brasil. 2014. 2014. ¿Por qué? Porque a mí me habían invitado. No, no, pero esa debe ser la cuatro. La cinco. La última, última. No, la cinco. La que te hicieron tener fue la... De la que ustedes van a un camping. Ese. Esa es la última, ¿no? Sí, fue la cinco. Exacto, sí, sí, buenísimo. Que hay un dron. Sí, sí. El dron hablaba. La que nominaron al Oscar, Pacho. Sí. Pero no me acuerdo. A mí me gustó más el libro de eso. Sí, a mí me gustó... Pará, en Locos Sueltos también estuviste vos. ¿Vos también? Sí, sí, sí. Locos Sueltos, sí, peliculón. Peliculón. El dron ve el gorila. ¿El zoológico? Muy bien. Pará, un efecto buenísimo. El del gorila estuvo bueno. ¿El zoológico? ¿Le gustó? El muchacho que lo hacía. Sí, ¿por qué? Sí. Perdón, les quería preguntar si les gustó hacer cine. Sí, pero era una experiencia maravillosa. Porque ustedes que hicieron teatro, tele, blato... Sí, es otra experiencia distinta. Es otra cosa. Es otra cosa el cine. Otro mundo. Pará, a mí me gustó. Me re divirtió, de verdad. También porque un poco estaba todo el grupo. O sea, nos conocíamos entre todos. Capaz que por ahí pasa a ser una película que no conoces al resto del elenco y por ahí... Pero... Hay una... ¿Te acordás la que hicimos? En la pileta de los que nos tentábamos. No, esa es la que vos contabas, si querés. Pero en una piscina que estábamos con Fátima Flores, Pablo, Yudica, Freddy... ¿Y yo? Yo no sé si estabas vos. Sí, yo. Y nos tentábamos. No, sí, no. Estaba Karina, no era. Ah, Fátima estaba así, sí. Sí. Y aparte yo creo que salí en la película medio tentado. Estaban hablando en serio. Pero la habíamos hecho como 10 veces. 10 veces, sí, sí. Y no podíamos hablar. No podíamos salir de ahí. Pero Freddy fue el culpable de eso. Me hizo trastabillar a mí. Y ya después la risa, la risa, la risa y quedó. Pero sí. Y después muchas maldades hacíamos. Contalo. En una escena había unos chicos que tienen que entrar como a una oficina y robarse, no me acuerdo si era la plata, sí, una caja de plata. Sí, señor. Y grababan desde afuera y nos pusimos detrás, o sea, del lado de adentro de la oficina. Sí, sí, te pago. Y le trabamos la puerta. Lo hemos hecho. ¿Por qué hiciste eso, Paio? ¿Por qué, Paio? Está aburrido. Se lo trae. ¿Por qué? ¿Te he acordado? ¿Qué pensaste que era así? No, me había olvidado. Todo esto grabando. Claro, acción y le trabé la puerta. Porque yo estaba del lado de adentro, o sea, se entraba por los dos lados. Y estábamos viendo que venían los... Y no podían entrar, no podían entrar. Tuvían que cortar, sacar la silla. Nosotros nos escapamos y ya. Pero como ya sabían que éramos nosotros. Sí. O sea, es así. Muchas. Muchas, nos divertimos, lindo. Lindo. Señores, tique toque. Lo tenés, lo pedís. Acá está. A ver. Tique toque. Los mejores reels que hay en las redes. A ver. Circulando hoy en día. Horas me paso mirando esto. Buenísimo. Muy bueno. No lo dejan pasar. El señor se piensa que estaba en una criatura. No, no, no. Mira. Peo, cirio. Help. Y yo. Muy bueno. Help. Pará, está muy bien hecho. Muy bien hecho. Un partido de barraca central. Help. Mirá, mirá. Láser go, mirá. Es muy bueno. Muy bueno. Si se lo habia visto todo. que es una cuillita que es una cuillita que son dos personas hay bailajeros es muy buena ojo NASA está muy bueno está muy bien hecho el muñeco a ver esto, una competencia esto le gusta a NASA de la nube de NASA es buenísimo está llenando una pileta arriba bueno, yo cuando vivía con Ronel Suárez lo llenábamos el tanque está de circo muy bien es buenísimo muy bueno lucio, eso la tenemos que hacer muy loco este es de Nazareno este es de Splash pará, eso es buenísimo pará es buenísimo hace rato quiero saber dónde es joder están festejando fin de año fin de año bien siempre viene la la que viene nylon encima no secas nada no secas nada no secas nada no secas nada se le ahogó la fiesta no, no, no ahora tenés que pagarlo ah, esto es buenísimo pará pará la bola, la bola ¿sabés las piedras y la tierra que te pega te debe arder? pará no porque no viene agua limpia ahí te levanta y levanta y le da una pena si, pero mira que le pasa ah, no, no, me gusta para qué lo jodés no, no lo jodas no, no me va rezando mira ah, viste dale, vivo mira, mira toca no, lámelo habla muy igual le dice me agarró la mano un cocodrilo ¿cómo te agarró la mano un cocodrilo? ¿por qué metiste la mano dentro de la boca un cocodrilo? pasa, sí, pasa ¿qué decime? Johnny o Jack como quieras Jack ¿qué lugar de playa te gustó más cuando fueron a grabar a filmar? ¿qué playa te sedujo más? dice, acá quiero vivir en Mar de Ajo me gusta mucho muy lindo Mar de Ajo ¿ahí grabaron? sí, ahí grabamos estuvimos grabando ahí estuvieron en el circo pero habían grabado en Uruguay dijo que acá no habían grabado no, pero había un par de escenas se hicieron un par de escenas acá porque yo vivía en Uruguay claro pero vos lo escuchaste que dijo que no había grabado que solamente grababa en Uruguay no, pero está aplicando pero algunas escenas se hicieron o sea, en el en general la película estaba como todo grabado allá pero igual no sé no, te auses Mar en lo mismo ponía en la otra hoja del anotador entonces no no es cierto no, el vecino ¿alguna plata más? ¿alguna plata más? sí, Mar de Plata me dijo mi representante que no vaya ¿por qué? porque no me está el sindicato de la tumba no, porque me quieren subir a un tren al trencito, al trencito al trencito no, el trencito de la alegría claro ah, esa es claro, el trencito de la alegría pasa por Mar del Plata al tren raro que Mar de Plata anda pensándolo porque no está mal así vestido sí, olvidate claro es muy bueno en vez de estar mirando ¿estás mirando la palmera ahí en Maquinita Sabio? hice de Spiderman una vez en San Bernardo ¿en San Bernardo? sí, faltó el chabón y una sola vez una sola vez se quedaron atopadas los del tren de la alegría sí, porque ahí son re picantes sí, son picantes vos dejás el auto donde estaciona ¿cómo sabe Jack Sparro y todo? porque Jack Sparro tuvo una temporada en San Bernardo o Mar de Plata o América yo estaba con el circo ahí ¿te acordás? sí, son re picantes ¿irías al bailando Jack? mí, si me llaman ¿bailás bien Jack? sí, la muevo ¿puedes bailar? cuarte esto, ¿qué querés? todos los ritmos cuarteto quiero, a ver cualquier ritmo tírame música a ver, ¿puede ser? para que tome un poquito de oxígeno cuando quieras a ver se prepara a ver ¿cuánto es cuantelos? no es cuantelos escucha y otro ritmo hay un DJ hay un DJ que quiere venir sí ah, viene el DJ muy pronto ah, sí, sí me dijeron ¿cuál es el DJ que viene? ma, algo así marengo, algo así no me acuerdo DJ marengo no, no me acuerdo pero muy bueno DJ? sí DJ ma no me acuerdo está bueno escúchame te iba a decir algo te iba a decir algo quiero venir a ver vamos presos todos yo quiero no sí, querés salir pero no podés no, no el cuartel te vas a hablar de la música no, no no sé no me acuerdo Matienzo sos de meterte mucho en las redes de buscar cuentas te interesa algo cuentas de payasos me imagino de circo no, no miro cosas que me divierten o sea estos videos por ejemplo muchos los había visto porque me la paso me la paso mirando sí no sé si me meto en la cuenta viste que arrancás un reel y de repente te vas llevando te vas llevando y de repente siempre terminás con peligro 5 edificado viste que todo todo termina en 5 edificios todo deriva ahí contale a la gente ¿verrancaste haciendo circo de muy pequeño? sí, sí de muy chiquito a los 16 ponele más o menos no, pero de niño andabas en una monobici monociclo 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 tú conoces ya que es paro me sigue por eso en las redes una monobici ¿qué edad tenías ahí? tenía 16 no, 14 14 cuando compré el monociclo una criatura y ahora también sigo en el circo igual voy a estar haciendo las vacaciones vamos a estar en Family Circus ahí en en el cruce Varela bien, bien lindo lindo el circo qué lindo es el circo mensaje especial de nuestro sumo pontífice buenas noches a todos hola Gustavo Pagán hola Rafa hola Pachu hola Rafa aprovecho a decir que me siguen preguntando cuándo vuelve peligro sin codificar y todavía no está confirmado los saludo a Nazareno Motola que le digo además que 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 alquila en Palermo no hace falta que me digan las categorías porque Soho Hollywood Queen We are the same by them que es Villa Crespo y que la gente se quejó pero yo estoy en Villa Domínico no me quemé Rafa es uno solo no importa ya que los padres de Nazareno están en Berazategui yo estoy con unos temas con unos problemas bárbaros que tengo que poner la membrana en la última terraza de arriba donde está el tanque que lo subo con el motor de la planta baja y bueno y el termotanque es como que se me apagó y me estoy bañando con agua fría lamentablemente y como es un terremotanque viejo no sé si lo tengo que cambiar tiene muchos años bueno también los saludo a Walter López que está disfrazado de pirata y lo tengo para invitar a una fiesta a cuatro casas de mi casa ahí en Posadas 987 por favor anda un ex compañero de la primaria por favor anda de la escuela número 5 de de Bartolomé Mitre y doctor Casasa por favor anda Casasa es Posadas 987 a cinco casas de mi casa bueno ahora aumentó una casa de París Norte ahora aprovecho a a mandarle un chiste a ver buena 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 bueno abra Rafa Aguete bueno la escuela donde iba yo en la primaria es la escuela número 5 es donde yo voy a votar siempre justamente ok es cuando hice el cambio de documento que ahora uso el documento Carnet justamente el DNI el documento de identidad bueno aprovecho a decir la fiesta es de Juan Manuel Turati que es la sala del duende que tiene sala de ensayo que tocan bandas de música de rock bueno aprovecho a decir el chiste estaban cinco enanos en una mesa tomando vino blanco y rosado ¿cómo se llama la obra? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? bajos sin tintos muy bueno ahora agafa a que este de Villa Domingo se escribe a vuelta muy bien abrazo para todo bajos sin tintos sin tintos muy bueno muy bueno yo ya lo conocí igual pero está buenísimo un genio Palermo Queen fue genial y lo cantó sí Palermo Queen Palermo Queen Palermo Queen que será más Villa Crespo no entendí aparte no es Queen pero es más Villa Crespo sí bueno Palermo 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 Chico o Palermo Viejo Palermo Palermo no no existe verás así verás papá las torres de Bulog no son los monoblos de Bulog con quien pasas la fiesta con la familia por lo general en el barco siempre laburando viste por el barco cuando no estamos filmando lo alquilamos lo tenés para turismo o sea vienen los turistas lo llevás cumpleaños casamientos porque es bueno el tongo ese cuando fuimos al crucero nos llevó también un barco pirata que no sé si no era el tuyo container y que te lleva hasta el puerto y te lleva a ir a esas excursiones ahora levantamos pedidos ahora que volvemos por Uruguay nos pierden muchos artículos de limpieza que es muy barato acá y allá es muy caro ¿cuál es la diferencia? ¿cuánto vale allá y cuánto vale acá? si poner una lavandina allá te sale 50 dólares y acá 200 pesos está caro allá ¿qué marca es Don Periñón la lavandina? sí claro muy caro está para tomar la lavandina en Mendoza se cruzan los hermanos chilenos para venir a comprar llénale el carrito el baúl del auto ahora creo que lo restringieron un poco y después se van a hacer bueno también los argentinos están cruzando allá a cambiarse las gomas sí a ruedas mi novia fue un rato hijo de Dios bueno se había venido era obvio a Chile era un chiste muy básico cuando para Chile me voy este a ver ¿qué pasó? ¿cómo anda el auto alemán? ¿bien? hola chicos buenas buenas noches ¿cómo andan? le quería hacer una pregunta a Paolo el rockero ¿cuántos botes salvavidas tiene el Perla Negra? cuatro pero igual todos los pibes saben nadar somos tenemos las cámaras igual por la duda siempre están ¿qué cámara de seguridad? no las cámaras de auto bueno la goma la cámara está la cubierta y la cámara la cámara la inflas y la usas de salvavidas la cubierta y la parte de afuera eso es lo que tienen los barcos colgando a veces para que no golpeen pero lo que él dice es la cámara lo que va adentro que lleva el aire y contra el muelle la que tiene la válvula me pregunta si tirás el tarot vestido así sí dame Dios dame dos lucas y te tiro el tarot vas como la chica de Ghost la bruja de Ghost la sombra del amor la película uh guppy Goldberg guppy Goldberg guppy Goldberg era morena era la bruja sí es la bruja no esa medium no no era medium pero era morena 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 guppy Goldberg parece Cher se parece a Cher así sí a tomate Cher ¿no? Cher Cher Cherubito hola Jack yo quería saber si te acordabas de ese besito que nos dimos sobre la calle Reconquista al 400 esa noche de miércoles por la madrugada esperando el colectivo ahí besito ¿te acordás Jack de eso? por supuesto ah te pegó un amor pero igual los caballeros no tenemos memoria así que no voy a decir ¿doctora Juguete? sí no doctora Juguete fue otra no 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 ¿esa doctora Juguete? no la vas a contar no linterna verde somos compañeros no voy a contar linterna verde le decían también contala si querés contala escutalo le gusta la ganada le gusta la ganada por mal compañero no por mal compañero no por mal compañero contácelo no 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 el tema es así habíamos ido a hacer un show no está Cheros está Pachu no Pachu no está Pichu Marcelo Maurigo Mauricio también el productor y yo y bueno Walter en este caso era la Angie vestido de Angie sucio y había sido había sido algo viste como un feriado algo de eso o sea que la caravana venía desde antes y bueno un integrante del grupo llegó como medio medio lo llamaban con combustible con combustible así que estaba ahí bueno salimos a hacer el show y en un momento presentan a este personaje y el personaje no venía y no venía y no venía entonces voy a buscarlo digo le pasó algo y cuando llego atrás de un cuartito estaba Angie con doctora juguete meta preta meta chaparra vestida de doctora juguete y el vestido con la cabeza de la mano con la cabeza de la muñeca y el vestido de Angie un asco la escena lébica más horrenda de que asquerosa no hay foto no no aparte fue en un momento que pará enojado enojado porque le cortamos el mambo pero tenía que salir a cena bueno andé y explicáselo y qué te decía no estaba enojado decía no no pará loco ahora voy háganlo ustedes y voy en un rato en el horario tenías que estar se le dio se le dio se le dio estaba con el tanque lleno hubo una carpa antes donde hubo todo con el tanque lleno lo ponés a 240 no 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 ponés el freno de mano eso tal cual y aparte vos sos muy pirata por eso esa muy bien por 2023 Cami este te vas una lista si me tengo que comprar esta crema no soy cero de eso vas y lo que te guste por ahí si pinta la tarjeta todo me gusta gastar en por ejemplo mantalones regalo no regalo vas a traer imanes esta vez usás tu tarjeta esa chiste es muy machista no 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 pero si usás callo tarjeta no 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 te vi la cara no no cero 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 yo sé que vos la mujer factura vos facturás y facturás muy bien facturo pero te pregunto si vas a usar tarjeta porque conviene más afuera en vez de gastar voy a llevar efectivo porque no tengo yo tarjeta y voy a cambiar ¿y Pablo no te paga una extensión? ¿qué cobras negro? pero no no lo que cobro lo tengo que sacar y cambiar a euros pero Pablo te puede sacar una extensión tiene de todos los colores no lo necesito no pero no quiere no quiere bien está bien aquí va mi consejo que dicen que conviene pagar en tarjeta de crédito ¿por qué? porque financiado a 30 días que lo pagás sí pero ahora también hay un un coso que hay como un impuesto de más claro hay un impuesto al viajero claro que en realidad no te termina saliendo más no después después vos presentás los papeles te lo devuelvo Jack ¿dónde guardás la plata? ¿dónde tenés un banco acá en Argentina? no la tengo en el colchor en la cuenta de actores en un banco en la cara igual no hay mucha no crees que hay mucha no ¿rasos fijos? tenía uno pero no ahora con el cambio ¿viste? se fue toda la mierda no lo que pasa es que yo así como la hago la gasto la hago la guita la gasto muy bien ve lo que diría pincha sabadero no aparte tenía Johnny Depp tenía una isla cerca de Bahamas por ahí un lugar paradisíaco hay que pagarla todos los días que me entendés el jardinero tuvimos el quilombo acordate el jardinero tuvimos el quilombo con la ex sí el juicio sí claro pero salió y eso Amber Hart me sacó a la mitad Amber Hart la verdad siento que los voy a extrañar no se nota ¿cómo? no se nota tenemos como que ya estás haciendo el bolso con un pie en el avión y otro para nada para nada te podés llevar unas canastitas ¿destinos dónde van? ¿te podés ir dónde? ¿por dónde ir o no? por la prensa por los paparazzi Buenos Aires directo Buenos Aires Buenos Aires directo Buenos Aires Madrid Buenos Aires Madrid amos Madrid ole para ahí y luego ahí claro pero te quedás ahí no no me muevo la verdad no me no sé si me gusta mucho decirlo porque me da cosa decirla tipo me siento una imbécil diciendo voy a ir allá te tocó a vos te lo mereces te lo mereces pero hay que lo laburaste vos sí y hay que siempre es bueno invertir en viajes es una experiencia muy linda es lindo viajar lo único que te lleva uno compra más cuando viaja y depende de tu bolsillo yo por ejemplo acá no voy a comprarme ropa y cuando he podido viajar viajo y vas a que ves el precio en dólares a veces cuando estás afuera y decís pero he comprado cualquier pavada no solo ropa yo prefiero en las vacaciones siempre gastar en por ejemplo una buena excursión que me lleve a una playa por ejemplo ok en ropa o no ok mirá mirá vos Pacho sos gastador ¿no? no era era gastador y ahora no ¿en qué gastabas Pacho? ¿perfumes? no estaba asustero no hay juguete juguete para los chicos sí juguete para los chicos sí para grandes siempre ahora también cuando fui fui a comprarle cosas a mis hijos juguetes para los chicos y algo para mi mujer pero nada eso yo no me compré nada calzoncillos calzoncillos nada más pará me llamó la atención que no hayan comprado mucho en este viaje de verdad creí que iban a venir con más pero ¿qué te crees que fuimos con no no pero no digo fuimos de pedo porque nos invitaron pero no digo que se compren la vida pero digo nada o sea vinieron con re pocas cosas sí me llamó la atención sí porque está todo caro obviamente pará pero fuiste al shopping esas cosas sí fuimos fuiste y a ver revolvimos no no sí obviamente le compré una campera en oferta a mis hijos que se le van a pasar un día uno una para los cuatro no había no había dos no había dos había una sola quedaba esa listo y dije bueno el que le gusta a compartir sí el que le gusta le gusta qué sé yo señores sí genios no ten fin vamos a ver las genialidades que también se pueden ver en las redes en instagram y demás genios no ten fin mirá esto vamos a ver a ver a ver a ver que nada saben mira juntas tenemos ya acabamos dibujando para borro para borro con violeta y barcaes uy no ya se sabe ya se sabe muy bueno muy bueno yo también dibujo acá en tu vida soy un vicio esto es muy bueno porque no me dejas maravilloso que eso tan solo un vicio que capo yo soy un vicio maravilloso felicitaciones me gustan y este ah muy bueno esto es maravilloso oh y esto si ah no mira el paquete está pintándolo es buenísimo mira que tiene lugar para pintar para retocar ahí mira tiene un huevo más grande que otro está el pedo ¿no? que la vida ¿qué haces? si si mira arte puro ¡guau! ¡muy bueno! ¿dónde se fue? ¿cómo es ahí? mira ¿viste? salió mira este mismo de antes pero qué pedo ¿qué la vida? ¿ah? este es buenísimo este es buenísimo ¡gernal! ¡sí! ese es el Mario que me había tocado en la primera consola ¡gernal! ¡magnista suave! ¡go bueno! ¿qué haces? ¡qué la uña! sí, va a buscar ¿qué la uña? van a todo con cartón pintado ¡gernal! you can use a train ticket not only for travel but also to get a nice and smooth smile look that Puso el ticket para viajar, el tren, y la transforma en una sorpresa. Muy bueno! Muy bueno! Muy bueno! Muy bueno! Ese hace lucio en el circo. Menos instrumentos. Yo no puedo... Te paso. Que crack, que crack! Tremendo! Muy bueno! Cuanto talento! Muy bueno! Ese sí! Ese que ponele plata. Sí, sí, sí. Yo colaboro mucho cuando veo. Sí, hay gente muy talentosa en la calle. Muy talentosa en la calle. Un saxofonista en el soque. El que no está en la calle es Rukenbol, está acá en los estudios de Luzu. Que nos va a sorprender. Terminó parece. Estamos terminando ya, eh. A ver, arroba... Sí, la firma. Hay dos cosas. Arroba Rukenbol, que muchas mujeres están llamando, pidiendo el celular de él. Agarra el van y la va a reventar. Ahí está. Hoy dibujé en vivo Rukenbol, eh. A ver. Va a ser. Lo va a firmar, eh. Firmar para esto, esto cotiza. Ah, le Rukenbol una hora. Esto lo vamos a subastar a fin de año. Va a venir WandaNar a conducir con nosotros. Con la camiseta de Icardi. Podemos pegar ahí los dibujos. A ver, redoblantes. Redoblantes. Metele un... Un... Redobles. Rrrrrrrr. ¿Eso qué es? Un vol... Ahí va. Nos mostramos. Nos sorprende Rukenbol ya. A ver. su creación Toquiño nuestro amigo Toquiño que le va a venir hay que traerlo Toquiño estamos ahí en tratativas con Nico Kiatto también con la aerolínea que lo puede traer queremos también ir nosotros bueno vos Pacho fuiste al cumple de Toquiño fui a un programa Panicona Bungie Panicona Bungie el canal en la Bungie muy bueno una locura maravillosa igualmente lo nuestro no se si entraba mucho pero muy bueno podrías volver si me encantaría pero no se si esta no esta mas no esta mas el programa no Panicona Bungie no salian Van de Ranches en canal 2 Sporty Van de Ranches Toquiño de Kill Bill lo hizo viste si trae el toro de guarda veni se lo vamos a mandar lo podemos subastar ah o por una caja de pizza también por una caja de pizza mirá 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 para vos gracias Ruquenbole querido ahí va para el mio me lo puedo llevar o no lo regalo o me lo cobran ese es el tuyo no no es buenisimo acá dijeron que es en tamaño real uno por uno la escala acá dicen que tiene dos alitas de pollo con un carayón lo hizo tremendo con un que? con medio carayón lo hizo gracias a todos eh acá está el tuyo también te podes llevar si si amigo te podes llevar buenisimo gracias Ruquenbole lo encontras en las redes arroba Ruquenbole pedile pedile el recato al dibujo que quieras y te lo hace Pachu puedo mandar un saludo si dale saludo muy grande para bueno para mi mujer Van de que me hace el aguante siempre en todo para yo conseguir todas estas cosas y bueno a todos los pibes a todos mis amigos que están mirando y a todos los que me conocen gracias 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 señores tenés que tatuarte en vivo acá en vivo hay que tatuar si no tengo lama en serio ahí va si te animás Pachu un toquino un toquino un toquino no toquino tampoco pero pará que es lo que te vas a tatuar el escudo de Neuls el escudo de Neuls bueno el escudo de Neuls la boca de Santa Fe por qué no no por qué no tengo sos de Santa Fe sos de Santa Fe no pero sos de Santa Fe o sea de hecho Rosario es estamos en Santa Fe obviamente pero soy Rosarino si nací en Rosario soy Rosarino pero pero de qué provincia de Santa Fe obvio y bueno sos de Santa Fe entonces sos Santa Fe sos Santa Fe es como el portén sos Santa Fe Rosarino Rosarino primero Santa Fe primero soy Rosarino después Santa Fe ¿Afito? no tampoco ¿Almedo? no ¿Fontana Rosa? ¿Aijitos? no pero no voy a tatuar ¿Aijitos? el escudo para un buen buen tatuaje es Kiko de Neuls ah sí con la mano así yendo no está mal no está mal en toda la espalda en toda la espalda pregunta para pregunta si te garantizan que Argentina gana el próximo mundial ¿vos te tatuarías un escudo de central? no de central no ¿qué tiene que ver? bueno ¿qué sé yo? ¿cómo yo tatuar? la escupa del mundo no 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 se negocia no no se negocia no si arrancan el mundial sub 20 ¿cuándo? en dos días tres días ¿sabados? ¿se aburás ahí vos no? yo no ¿me conseguís? ¿qué es la semana que no se juega acá en Buenos Aires? me citaron en San Luis se juega sí, ¿por qué? están los chiquis bueno, pero está bien está bueno para las provincias está bien que la selección gire pero dejá un partido acá en Buenos Aires ¿no hay ninguno acá? no ah pará, solo San Luis San Luis Mendoza, ¿no? ¿en Santa Fe? sí, la final creo que sería en La Plata ah, bueno, eso es otra cosa la final de La Plata sí, estadio único que lindo de La Plata estuvimos el fin de semana pasado el mar de ahí Nacho aparte que viene debuta en Argentina ahí está, bien, bien Nacho a Guatemala ¿a qué hora? a las seis de la tarde lindo ah, mirá, lindo clasificamos re bien sí, clasificamos muy bien, eh primeros a Guatemala, a Nueva Zelanda y a Uzbekistán en el grupo oh, jodido jodido Uzbekistán Uzbekistán, sí ¿cómo jugué Uzbekistán? no, no ¿conocés Uzbekistán? ¿fuiste a grabar ahí? muy lindo, muy lindo sí, es el producto típico de allá es que los alfajores la papaya los tamales hay liga hay liga no, yo quiero hacer el agua hay agua acá lo ponemos ahí pero lo tengo le tengo que preparar bueno, bueno ¿la preparamos? dale cuando venga Anito Atrasa preparamos el agua yo hace rato yo hace rato hace rato que lo quiero hacer el desafío del agua pero tenemos que preparar los audios a ver tomamos un sorbo de agua ¿no? le damos el buche la mantenemos ahí cada cara sentados frente a frente los dos nos tiran audios o hago un video gracioso sí, ah, sí el que primero bueno se ríe se ríe le sale esto sí y lo bañas al otro hay que bancársela en la cara lo que pasa es que él se ríe se ríe muy fácil no, no pero hay premios no, vamos a poner cinco lucas cinco lucas no sé cinco lucas para que te hiervan nomás o sea o sea o sea o sea Nico Quiato Nico Quiato que roba el chanchito no sé bueno, algo vamos a hacer dale dale pero que venga Anasa no sé o alguien yo vengo no le voy a escupir a a a Romina Rich es una adivina a Romina le mando un beso por eso imagínate no, no, no bueno, una mujer sí que me escupa que no pasa nada ¿cómo? no, no no ¿cómo? no que me la banco está bien que me banco está bien yo no jamás jamás ¿qué es eso? Cacho Rubio podría venir hay eso con una mujer ¿cacho Rubio? Cacho Rubio, sí no vi el empieza a caer todo el ¿tiene fotos nuevas cacho? no, basta pará no, no tiene cosas nuevas ¿no? no va a venir, eh ¿va a venir? va a venir, en serio el concilio tienes que estar veníte más ahí tuve que frenar dos cartas de documento pero va a venir y bueno una picadita no sabía no importa avisen el nombre es tuyo no no, mentira mentira estamos para la liga estamos para la liga hace cinco minutos no, no estoy viendo mensajes ah, viste bueno escuchame no, estoy viendo mensajes ¿vamos? estoy esperando mensajes ¿nazareno? ¿nazareno solamente o vos querés también estar en el video? no, nazareno no, pará vos también ¿por qué? no, no, dale o sea, te querés ir o no no, tengo que disfrutar las empanadas las calastitas bueno, vamos con nazareno bueno, dale el récord lo tiene Pachu que lo bajó a dos segundos ¿no? tres anda bien pará, ¿cómo era? explicámoslo bien no te tenés que reír vamos a tirar videos sí va a haber un contador y no me puedo reír no no tenés que reírte ok si te reís no lo mirés a Gus pará, yo no te voy a mirar pará, ¿puedo mirar a cualquier lado? siempre en cámara no, olvídate no, olvídate el video, olvídate ¿quieres sentarte acá? es como vos te querés ir querés sentarte en la puerta o sea ya querés sentarte en la puerta yo me siento donde quieras bueno, dale ¿vamos con nazareno? pará, pará porque estoy medio tentado pará a ver dame un segundo la liga pensá algo feo pensá que te robaron el auto y no tenés el seguro cuando laburabas con Marley no, pero pará si seguías quitándome me río dale dale no, no me miras no, no me miras yo miro para otro lado a ver, dale vamos pará, pará, pará no, pará no, pará no, pará pará pará, cuesta y tendado ahí concentrate ¿podemos a cero? vamos a cero dale pensá que te estás tirando de la pilota de Celebrity Splash pará, pará, pará stop, stop stop te tengo que poner audio si, ahí está, ahí está perdón ¿vamos? va, arranca ¿tú lo pida? bien mamá de antes cantando las buenas noches a dormir duerme ya mi mamá cantando ahora si tu novio no te mama el culo pa eso que no mames no, pará, pará es, 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 es ninguna de las dos cosas me hizo reír a ver, probáselo, probálo tiralo tiráselo a Pachu 16 segundos todo muy bien todo muy bien todo muy bien el último chiste todo muy bien a ver Pachu no, Pachu ya está caliente porque entró tarde yo lo conozco ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿y con esto Pachu? con esto dale dale le despedimos a Cami con un temazo que preparamos dale hazme pa cabeza que yo te la amo toda mira, wow, dame unas pinzas y me trajeron unas niñas unas niñas me dijeron unas niñas oh, mira I was born today I'm happy to be alive es Pichu I'm happy to be alive ¿qué estás? ¿qué estás? perdiste, perdiste me ponen el audio perdiste me ponen el audio perdiste me ponen el audio me ponen el audio me hiciste una trampa no, pará, ya está, ya está yo he inmutado, eh no, pero me meten en el audio siempre excusas me hiciste una trampa me meten en el audio ¿qué tiene que ver el audio con el video? pará, y vos me hiciste tentar antes de arrancar y yo no me quejé ¿a dónde te hiciste tentar? y tiraste no sé qué huevada y medio metente a ver, Jack seguimos con Jack Jack, seguí, seguí con el video vos sos actor, Jack esperá, sentrate bien vos sos actor, Jack vos podés esperá, esperá, esperá esperá, esperá esperá que te acomodo esperá que te acomodo que estás más descentrado que te moviste ¿se movió Jack? se movió dale ahí está vamos con Jack seguimos con el video con Jack y nos vamos, eh dale, vamos vamos oh shit, this can't be good muy bueno, esto es muy bueno, me encantó el pulo el pulo 1 minuto 25 ¿se interriste? no, 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 no ¿Quieres luchar? Me encanta, es muy rico ¿Sabes cómo te das cuenta cuando estás listo, no? No, no me pongo la carrilla, estaba boca abajo cuando empieza a levantar la mano Levanta la mano, cortale que tengo calor ¿Cómo que levanta la axila? Claro, porque se empieza a cocinar A ver, a ver, escuchen esto Debo ver un video, preparalo para la semana que viene Me hace acordar una anécdota de Ruggeri en Fútbol 90 que hablaba del crematorio Que dice que cuando metía en el cuerpo se paraba Se sienta Es lo mismo Se sienta, pasa lo mismo Claro Los músculos, los tendones, se empiezan a calentar, a calentar, a calentar Empieza a chetetetetet En serio, se empiezan a calentar Y se está en el fuego Claro En las brasas Y empiezan a levantar así ¿Me explica? ¿Así? Levanta la mano y se llanta el pecho Cuando se llanta así es como Debe estar en YouTube eso En Tucumán me lo enseñó, Enrique Tape me lo enseñó Enrique Tape, tenemos chiqui Pero ¿con quién estás ahora? ¿Estás con Matrix, Valteria? ¿Quién habla? ¿Y ya que es parro? ¿Qué mierda? Yo con castellano ¿Te vas en el bondi así? Seguramente Señores, gracias por todo Gracias por estar a la comunidad Twitch Que son muchos Se nos va Cami Un beso grande Buen viaje Pásenla lindo Disfrútenla, pasenla lindo Trae de verdad cosas ahora ¿Cómo? Voy a traer de verdad Les deseo muchos éxitos en los próximos programas que vengan Nos emocionamos Te vas a extrañar Nos vamos a extrañar a todos Mandanos materiales Sí, mandanos materiales Dos ladrillos y una bolsa de cemento NASA, te cedo a mi silla, NASA No, no, por favor Va a venir una presencia femenina Felicitamos también al enorme NASA Motola Muchísimas gracias, querido Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Jack Sparrow también Gracias Gracias Eso lo hiciste Ahí va Rugenbole Rugenbole Maravilla de dibujos Retratos todos Nacho Bueno, Gus, querido hermano Y bueno, Buda, crack Gracias, perdón Yo me tomo un atrevimiento Pacho Le quiero mandar un saludo a Gabriela A mi compañera Que hoy está de cumpleaños Mi compañera, dice Mi compañera La madre de mi hija Ah, está bien Cumple Cumple Llevale calastitas ahora Está bien Ah Una venada romántica Nos recontamos el lunes Aquí en Luzu TV Gracias por tanto Bye